Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente esta sección que a mí me encanta porque ya llegó el momento del mes de reaccionar a las cabelleras de mis seguidores, de mis muchachones y ver qué podemos aconsejarles para que vayan mejorando su a cabello, para que vayan mejorando su largo y así sea mucho más fácil su proceso de crecimiento. Así que si tú quieres salir en uno de mis próximos videos y que yo te dé mis mejores consejos de cómo tener tu cabello largo, cómo cuidarlo, yo ya lo tuve en una ocasión, lo estoy volviendo a dejar crecer, créanme que actualmente estoy pasando por varias etapas que no viví la primera vez, estoy cambiando, mejorando, pero ya vamos, ya vamos dejando crecer el cabello, lo volveremos a tener a la altura de los hombros. ¡Wow! Tanto tiempo sin el cabello largo que ya parece que fue en otra vida. Pero si tú quieres participar y estar en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón, solamente utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram o en TikTok. También puedes hacerme un video, un TikTok con todo el proceso de crecimiento de tu cabello con varias fotografías. También en Instagram puedes hacerme un reel. Me encanta poder ver todas las transiciones y todos los procesos de crecimiento de sus cabellos. Así que si tú quieres participar y salir en uno de mis próximos videos, solamente utiliza el hashtag Reto Muchachón en Instagram o en TikTok. Y etiquétame a mí también para que así yo pueda verlos. Y sin más que decir y sin hacer más larga esta introducción, vámonos a mi perfil donde aquí en Instagram ya tengo yo el hashtag Reto Muchachón y Peinado Muchachón, que son los dos hashtags que tenemos actualmente, donde Reto Muchachón es mis muchachones dejándose crecer el cabello. Y Peinado Muchachón es donde ustedes, muchachones, me muestran sus peinados del día a día. Ya próximamente voy a estar reaccionando también a ese hashtag. Entonces, si quieren utilizar los dos, Reto Muchachón o Peinado Muchachón. En Peinado Muchachón hay muchos menos personas, así que hay mayor probabilidad de que ustedes puedan salir. Aquí en Reto Muchachón hay más de 5 mil publicaciones, como lo podemos ver. Entonces, vamos a ver las recientes. Ok, veo un nuevo rostro. Aquí este muchachón creo que no había reaccionado a él anteriormente, o quizás sí, la verdad yo ya desconozco. Es que como les cambia el cabello y les cambia el rostro por completo, yo ya me olvido de sus caras porque pienso que son otras personas, pero es el muchachón Jonathan o Jonathan. Aquí vemos su cabello de frente. Me encanta este cabello que me lo muestran así, porque también él nos los pone por atrás. Vean, aquí ya lo vemos por atrás. Vemos un estilo de largo. Ya llevas un buen ratillo, muchachón, con el cabello largo. Me encanta poder verlo de frente, poderlo verlo de atrás también. Me gusta muchísimo. Consejo. La parte de atrás solamente hay que darle un poco, un poco de mantenimiento. De ahí en fuera vas muy bien. Cuando digo un poco de mantenimiento, quizás quitarle un poco de volumen y quitar también un poco de peso. Se ve tu cabello con mucho volumen y con mucho peso. Estas dos características van a ayudar muchísimo a ir dándole pues mayor movimiento y también más libertad al cabello si lo queremos ver de alguna forma. Que no se vea tan pesado, que no se vea tanto cabello así acumulado en un solo lugar. Las puntas veo que están un poco levantadas. Esto es algo normal porque me preguntan muchísimo. Oye, si me levantan las puntas, ¿qué significa? Puede significar dos cosas. Una es que tu cabello esté algo seco, que le falte algo de hidratación. Por lo tanto, hay que cuidar ese detalle. O también podría ser que solamente con una pequeña despuntada. No hablo ni siquiera de un centímetro, hablo de medio centímetro. Prácticamente con eso podríamos ayudar muchísimo a quitarle un poco de peso al cabello. Por lo tanto, se ve mucho mejor. A ti te aconsejo quizás eso, quitarle un poco de peso, quitarle un poco de volumen y una micro, 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 micro despuntada. De ahí en fuera creo que vas perfectamente bien. Tu cabello de frente se ve excelente. Me gusta mucho. Se ve algo de frizz, pero es completamente normal. Incluso yo creo que ahorita debo de traer un poco de frizz en mi cabello, pero es completamente normal. Mi muchachón Jonathan o Jonathan, me gusta tu cabello. Me gusta que se va teniendo mayor forma. Definición, solamente esos pequeños cambios que puedes hacer, pero de ahí en fuera vas excelente. Mi muchachón Emilio Plasencia. Ya he, creo que he reaccionado a tu cabello en algunas otras ocasiones. Si no me equivoco, me gusta cómo llevas tu cabello largo. Consejos que te daría. Utiliza un shampoo que te ayude a controlar el frizz. Veo muchísimo, 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 muchísimo frizz en tu cabello. Entonces lo único que te aconsejaría es que le quites algo de frizz. Esto se ayuda muchísimo con el shampoo que estás utilizando y demás productos que puedas hacer. Pero principalmente el shampoo es clave en esto. Entonces te recomiendo un shampoo para quitar el frizz. De ahí en fuera creo que eres de cabello ondulado. Por lo tanto, tu cabello se va definiendo. Conforme va creciendo, la onduladez va tomando más forma. Solamente consejo extra. Te diría que le cortes un poco o bastantito. Va a ser los cabellitos que sobresalen ahí. Vemos cómo el cabello llega hasta cierta altura aquí. Y después de ahí están como unos 4 o 5 mechones un poco más largos. Te recomiendo que hagas ese cambio, ese corte. Solamente quites eso. Porque de lo contrario, conforme vaya creciendo y avanzando tu cabello, te va a ir creando más problemas esos cabellitos que están un poco más largos. Entonces, para que no tengas problemas y pueda verse tu cabello y tu peinado con mucha más forma, con mucho más estilo, recortes eso para que no se vea como que un largo aquí y luego un largo hasta por acá, que solamente son 4 o 5 mechones. Entonces, para que todo se vea más limpio, mejor forma, mejor estilo y tu peinado resalte más, recórtales un poco eso y cuida lo que es la... Cuida lo que es el frizz. De ahí en fuera se ve bien tu cabello, se ve sano. Es la cuestión del frizz solamente. Ahora tenemos a el muchachón Isaac que aquí nos muestra diferentes fotografías. Muchachón Isaac, no nos muestres fotografías con filtros o con cosas así porque a mí me impide. Y esto es para todos, muchachones. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Entre más clara esté la fotografía, entre más a color esté la fotografía, me permite mucho más a mí poder ver sus fotos y poder ver su cabello para así poder darles una opinión mucho más objetiva de lo que pueden ustedes estar pasando y necesitando con su cabello. Aquí no puedo ver mucho. Vamos a ver la descripción. Dice, Ya llevo 3 meses sin cortarme el cabello. ¿Algún tip o consejo? Los comentarios que hacen de mi cabello me están matando. ¡Ah! Dice, Mi muchachón, consejo que te podría dar en cuestión de eso porque no puedo ver mucho tu cabello. Pareciera que eres como cabello ondulado, rizado, pareciera por la primera fotografía que estoy viendo. Pero consejo es que no los escuches. Siempre, siempre se los he dicho. Van a existir comentarios respecto a nuestro cabello, a nuestra imagen en general. Pero siempre van a existir comentarios de que se te ve bien, no se te ve bien. Cuando ni siquiera han visto nuestro cabello largo, el proceso de crecimiento es súper incómodo. Es muy difícil porque nuestro cabello va tomando nuevas formas y se va acostumbrando a los nuevos largos y peinados que vamos teniendo. Cosa que muy probablemente nunca había tenido nuestro cabello porque siempre lo manteníamos corto. Por lo que los comentarios van acompañados de todo este proceso de crecimiento. Y muchas veces no es tanto el cabello lo que nos complica el proceso de crecimiento, si no son los comentarios de las demás personas. Pero como siempre se los he dicho, ustedes ignoren esos comentarios porque esos comentarios pueden hacer que no tengas tú tu cabello largo como lo deseas. Entonces, tápate los oídos, ignóralos, cállalos o no reacciones de una forma violenta porque muy probablemente esas personas a veces solamente quieren fregar. Ese es el chiste. Estar fregando y estar siendo como una piedrita en el zapato dando lata y molestando y molestando. Esto solamente tú sigue tu camino, tú sigue dejando crecer tu cabello y haz lo que te haga feliz. No, no les hagas caso a los comentarios y de ahí en fuera sigue dejando crecer tu cabello. Y para la próxima muchachón Isaac, por favor, mándame una fotografía sin filtros para poder ver tu proceso de crecimiento. Aquí llevas tres meses, al parecer todavía va bien. No veo mucho que hacer en este proceso, además que las fotografías, bueno, me ayudan mucho, pero de ahí en fuera creo que vas bien. Ahora vamos con el muchachón Daywear que nos etiqueta en esta fotografía. Vemos que aquí ya lleva, esta fotografía parece que tienes el cabello húmedo. Vemos y aparentemente lo que puedo percibir es que eres de cabello delgado, que eres de muy poco cabello. ¿Qué te puedo aconsejar a ti? Veo las puntas de tu cabello bien, veo todo muy bien, veo tu proceso de crecimiento muy bien, muy parejo. Todo, felicitaciones. También parece que está húmedo el cabello. Quisiera verlo un poco más seco para poder ver cuáles son los cambios que podríamos hacer, pero aquí viéndolo como está, solamente te aconsejaría un shampoo para mejorar el volumen, la textura y darle mayor proporción a tu cabello. Se ve bien, se ve todo bien, solamente hay que cuidar la cuestión de la caída del cabello. Al ser alguien de cabello delgado, hay un poco más de posibilidad que se te caiga el cabello de ahí en fuera. No quiero decir que te vayas a quedar pelón o que vayas a tener calvicie, nada de eso. Simplemente con un buen shampoo te puede ayudar a mejorar el cuidado de tu cabello con el largo, con la hidratación, pero principalmente dándole cuerpo, volumen y un poco más de forma a tu cabello, para que cuando esté creciendo, por ejemplo, aquí lo vemos, se ven como pequeños huecos. Está húmedo, como les digo, se ve así, pero se ve tan delgado tu cabello que en el proceso de crecimiento podría ser que no sea tan favorable cuando va creciendo por el tipo de cabello delgado. Se vean algunos como partes como huequitos o así, que no sientas como que algo así. Entonces, mi recomendación es solamente un shampoo que te ayude a crecer tu cabello, a darle más cuerpo y volumen. De ahí en fuera, te felicito, yo creo que vas muy bien con tu proceso de crecimiento y me gusta, me gusta. Además, eres lacio al parecer hasta el momento, porque muchos vamos descubriendo el proceso de crecimiento que no éramos tan lacios como creíamos. Ahora tenemos a el muchachón Hugo, que me etiqueta en esto y dice cerrando ciclos. ¿Por qué? Y aquí está con el barbero. Tengo dudas y el corte te quedó muy bien. Me gusta el corte. Aquí el difuminado de la barba. Consejo solamente que te difuminaron un poco más la barba, la conexión que está entre la patilla y la barba, que se vea un poco más pulcro, más difuminado. Creo que se vería mucho mejor. Pero quiero saber si tenías el cabello largo o por qué dice cerrando ciclos. No veo. A mí aquí me habéis etiquetado en otra fotografía. O vean, aquí tenía la barba un poco descuidada. Aquí se ve un poco descuidada. En la otra fotografía se veía más limpia, más recortada. Solamente hay que cuidar eso. Yo creo la cuestión de la barba. No hay que descuidar muchachones. No hay que descuidar la barba por cuidar nuestro cabello. Recuerden que es un conjunto. Si tenemos barba y en tu caso que eres de barba abundante, hay que cuidar mucho también eso porque ayuda mucho a definir nuestro rostro. Aquí sí podemos ver una barba un poquillo ahí despeinada, un poquito descuidada, podremos decir. Y en esta fotografía ya la vemos más arreglada. Solamente hay que difuminar un poco más para que no se vea el corte, porque sí se ve aquí como el corte y la desconexión entre lo que es el cabello y la barba. Y se ve como un difuminado muy plano o sencillo, como si solamente hubieran pasado la máquina. Me gusta el corte. Me gusta el estilo. Me gusta lo que te estás haciendo en tu cabello. Creo que vas muy bien con tu cabello largo. Me gusta, me gusta el estilo. Así que todo bien. Solamente hay que cuidar la cuestión de la barba, la barba, mi muchachón. Tenemos ahora a el muchachón Bayron Carvajal. Creo que ya había, sí, mi muchachón, ya había reaccionado a tu cabello. Me da un gusto que sigas utilizando el hashtag reto muchachón. Y ya llevas 10 meses y 3 semanas. Se te ve increíble. La verdad que se te ve muy bien tu cabello. Me gusta como parece que tienes un texturizado en tu cabello, lo que le ayuda a dar mayor movimiento y que no se vea un corte plano. Más cuando llevamos el cabello a esta altura de los hombros aproximadamente. Es muy importante que nuestro cabello tenga un texturizado y un movimiento. Así que de ahí en fuera me gusta muchísimo tu cabello, muchachón. Aquí tenemos a el muchachón Guillermo que nos etiqueta en su fotografía. Vemos que tiene el cabello largo ya a la altura de los hombros aproximadamente. Aquí podemos ver otra fotografía. Aquí vemos, no sé si ya también había reaccionado a ti muchachón. No recuerdo, no recuerdo. Díganme en los comentarios si ya había reaccionado a él. Pero en esta última fotografía que es donde estamos viendo las actuales. Hace 6 días que la subiste. Me gusta cómo se ve tu cabello. Me gusta que está aparentemente bien cuidado, bien hidratado. Se ve todo perfecto. Y ahora tenemos a el muchachón Lalalara que es de cabello crespo y créanme que me gusta mucho tener muchachones de cabello crespo porque así podemos ver la otra parte de otro proceso de crecimiento. No he visto o no he tenido muchos muchachones que usen el hashtag Reto Muchachón con su cabello crespo y creo que me encanta cómo se te va viendo el cabello. Me encanta. Obviamente muchachones solamente hay que cuidar la cuestión de la hidratación. Muy importante con todos los tipos de cabello, pero principalmente con tu tipo de cabello hay que cuidar la hidratación. Y me gusta cómo estás teniendo como tu corte, tu estilo que estás llevando. Y pues bueno muchachones, esos son todos los muchachones que voy a reaccionar el día de hoy. Ya sabes que si tú quieres salir en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto muchachón, creo que para la próxima vamos a reaccionar a los Reels y a los Tik Toks. Así que si tienes ahí tu proceso de crecimiento guardado, júntalo todo en un video y sube tu Reel a Instagram o tu Tik Tok a Tik Tok. Y así yo podré estar reaccionando y poder ver todo tu proceso de crecimiento. Así que ya sabes qué hacer. Utiliza el hashtag Reto muchachón en Instagram, en Tik Tok. Si también utilizas un peinado que quieras compartir con mis muchachones, ya sabes también utiliza el hashtag Peinado muchachón en todas tus fotografías, porque voy a estar reaccionando también próximamente a los peinados de mis muchachones. Ya sabes que sin más, sígueme en Instagram y en Tik Tok, porque muy importante, yo no reacciono a los muchachones que no me siguen, porque muchas cuentas utilizan el hashtag Reto muchachón, pero no me siguen todos. Así que si no me sigues, no reacciono porque quiero creer que solamente es un espacio para mis verdaderos muchachones, para mis muchachones de hueso colorado, que me siguen, que me apoyan. Muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por suscribirse, por seguirme en Instagram, por utilizar el hashtag Reto muchachón, porque gracias, gracias a ustedes esta comunidad ha crecido. También muchachones, no olvides suscribirte, porque aquí es donde te comparto todo lo que necesitas saber sobre cuidado del cabello, si lo estás dejando crecer, todo lo que vas a estar viviendo y cómo deberías estarlo cuidando. También no olvides darle like si te gustó este video, y si acaso apareciste, déjame acá abajo en los comentarios, y pon en el minuto exacto que apareciste, para que así yo pueda encontrarte y ubicarte en muchachones, saber quiénes son mis muchachones aquí en YouTube, en Instagram, y decir, ah mira, ese es el muchachón que salió en tal minuto, y poder empezar a ubicarlos a todos ustedes. Recuerda que yo soy JM Montaño, y nos vemos en el próximo video. Good luck.